Al cuadrado lumbar se le conoce como el rey del dolor lumbar. Es un músculo con forma de cuadrado que se encuentra entre las últimas costillas, las cinco vértebras lumbares y la pelvis, concretamente sobre la cresta ilíaca. Este músculo ayuda a estabilizar la zona lumbar, flexionar lateralmente la columna o extenderla cuando se activa en ambos lados. Es muy común que desarrolle espasmo muscular y dolor en corredores ocasionales, después de un accidente de tráfico, tras el levantamiento de una carga pesada con el cuerpo girado, hacer jardinería, fregar el suelo o trabajar arrodillado. Todas estas actividades que incluyen flexión, lateroflexión o rotación de la columna someten a este músculo a una carga elevada. Por lo tanto, si tienes un cuadrado lumbar débil que no está acostumbrado a hacer este tipo de actividades y te pones a hacer movimientos que no haces habitualmente, este se lesionará y se quejará en forma de dolor. El cuadrado lumbar suele dar dolor referido hacia la nalga y la articulación sacroiliaca, dolor profundo y hacia adentro, punzante. Así que si sufres un dolor que se corresponde con estas características, en este vídeo voy a mostrarte un estiramiento para disminuir su tensión y dos ejercicios para mejorar su fuerza y resistencia para que puedas llevar a cabo tus actividades favoritas sin miedo a quedarte bloqueado. Para llevar a cabo los ejercicios necesitarás un bastón, un taburete y una pila de libros. Vamos a comenzar con el estiramiento, un movimiento que a principio podría parecer fácil, pero que necesita de ciertos matices para poder hacerlo correctamente. En este caso vamos a estirar el cuadrado lumbar izquierdo. Colócate cerca del taburete, apoya tu bastón sobre él, cruza la pierna izquierda por detrás del pie derecho, así, lo suficiente como para no perder el equilibrio. Y desde aquí realiza una lateroflexión de tu espalda inclinándote hacia el bastón, apoyando tu brazo izquierdo en la parte alta del bastón y tu brazo derecho en la parte baja. Este codo es el más importante, no puede quedarse hacia adelante, ya que realizaríamos un movimiento de rotación y el estiramiento no sería tan efectivo. Tenemos que hacer un esfuerzo para poner el brazo lo más arriba posible, por encima de la cabeza, para que se realice una lateroflexión más pura y el estiramiento del cuadrado lumbar sea mucho más efectivo. Colócate a una distancia en la que te encuentres cómodo. También deberías notar estiramiento en la zona izquierda, en el costado izquierdo, entre las costillas y la pelvis. Inclínate, lateroflexiona, el brazo bien por encima de la cabeza, apóyate fuertemente en el bastón, como estoy haciendo yo, y mantén la posición entre 45 y 60 segundos. Si además realizas un movimiento de la pelvis en esta dirección, tal y como indica la flecha, aumentarás la sensación de estiramiento y, por lo tanto, su efectividad. Vamos a mantener esta posición durante 45 segundos. 10 20 30 Recuerda, brazo bien por encima de la cabeza, pelvis lateralizada hacia afuera, 40 y 45 Detente y vuelve muy, muy despacio a la posición inicial, empujando el bastón contra la silla. Descansa unos instantes. La vuelta a la posición inicial puede ser algo dolorosa, así que tómatelo con calma. Si tienes dolor lumbar en ambos lados, deberías realizar el estiramiento con los dos lados. Vamos a realizar el ejemplo para el lado derecho. Recuerda que debes colocar tu bastón encima del taburete. El pie derecho tiene que pasar por detrás del izquierdo. Tampoco demasiado, ya que podríamos perder el equilibrio. Desde aquí, realiza una lateral flexión y coloca el brazo en la parte alta del bastón. Recuerda que no debes realizar una rotación de la columna poniendo el brazo por delante. El brazo tiene que colocarse lo más arriba posible para que realicemos una lateral flexión más efectiva. Y desde ahí, quizás distánciate un poquito hasta que encuentres una posición cómoda y desde ahí mantén otros 45 segundos. Si puedes, añade un movimiento de pelvis hacia afuera para aumentar el estiramiento en todo el costado derecho. Vamos a mantenerlo durante 45 segundos. 10 20 30 40 y 45 Muy bien. Relajadamente, lentamente. Vuelve a ponerte erguido. Apóyate bien en el bastón. Y respira durante unos instantes. Este ha sido el ejercicio de estiramiento. Vamos a continuar con los dos ejercicios de fortalecimiento. Los dos siguientes movimientos son ejercicios de fortalecimiento. Quizás te estés preguntando, ¿y para qué necesito fortalecerlo? La mayoría de las veces el dolor aparece porque sometemos a nuestro cuadrado lumbar a una actividad para la cual no está habituado. El músculo no es capaz de soportar esa actividad y por lo tanto se espasma provocando dolor. Fortalecerlo lo prepara para ese tipo de actividades para que el músculo sea más resistente y sea capaz de llevar a cabo las actividades que haces en tu día a día. El primer ejercicio de fortalecimiento es una plancha lateral modificada. Puedes colocar un tapiz en el suelo para que el apoyo del antebrazo y los pies sea menos doloroso. En este caso vamos a fortalecer el cuadrado lumbar derecho. Túmbate de lado apoyando el antebrazo y los pies uno por delante del otro en el suelo. Colócate bien de lado con la mano en la cintura. Es decir, cada vez que hagas el movimiento intenta permanecer siempre bien perpendicular al suelo. Que cuando hagas el ejercicio no hagas una rotación ni hacia adentro ni hacia afuera. Muy bien, desde ahí con la mano en tu cintura eleva la mi pelvis lo más arriba que puedas. Contrae durante unos segundos, relaja, toca con la cadera el suelo justamente aquí y vuelve a subir explosivamente. Cuenta hasta 5, 2, 3, 4, 5 y repite. Tocamos abajo y elevamos. Y repetimos 10 veces el mismo movimiento. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Muy bien, apoya la cadera. Siéntate para descansar unos segundos puesto que el ejercicio es bastante exigente. No te preocupes, el siguiente va a ser mucho más sencillo. Así que si este no puedes hacerlo pasa directamente al ejercicio de fortalecimiento número 2. Vamos a continuar con el lado contrario. Algo que no he dicho en el lado derecho es que la pierna, como hicimos en el primer ejercicio, la pierna de abajo del lado que va a trabajar tiene que colocarse por detrás y la pierna superior por delante. De nuevo clava tu codo en la colchoneta, pierna de arriba por delante, pierna de debajo por detrás, mano en la cintura, eleva tu pelvis, mantén unos segundos, relaja, toca el suelo con la cadera ligeramente y de nuevo propulsate hasta lo más alto posible, completando 10 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, última repetición. Y 10. Muy bien, pasemos entonces al ejercicio de fortalecimiento número 2. El último es también un ejercicio de fortalecimiento. Para llevarlo a cabo vas a necesitar el mismo bastón que utilizamos en el primer ejercicio y un libro de un grosor aproximado de 10 centímetros. Coloca el libro en el suelo y apoya el pie derecho sobre el libro. En este caso vamos a fortalecer el cuadrado lumbar izquierdo. Quédate en equilibrio sobre la pierna derecha. La pierna izquierda no debería tocar el suelo en ningún momento, así que eleva la punta del pie hacia ti para hacerlo más fácil. Desde aquí, sin perder el equilibrio apoyándote siempre en tu bastón, eleva la hemipelvis izquierda hacia arriba, acercando las costillas con la pelvis, mantén durante 5 segundos y relaja llevando el pie hacia el suelo. Eleva la hemipelvis, 1, 2, 3, 4, 5 y relaja. Tanto la cadera como la rodilla no deben flexionarse, tiene que ser un movimiento puro de cuadrado lumbar llevando la pelvis hacia las costillas, reduciendo el espacio que se encuentra entre la pelvis y las costillas. 5 segundos y relaja. Vamos a repetir hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Llevamos 6, solo nos quedan 4, dejamos caer la pierna, elevamos la hemipelvis, 2, 3, 4 y 5. Nos quedan 3, dejamos caer la pierna, elevamos la pelvis, 3, 4 y 5. Quedan 2, dejamos caer, elevamos, 2, 3, 4, 5. Última repetición, deja caer la pierna y eleva la pelvis para contraer todo el cuadrado lumbar. Deberías notar una contracción a nivel de cuadrado lumbar, cerca de la columna entre la pelvis y las costillas. Muy bien, una vez completadas esas 10 repeticiones con el lado izquierdo, vamos a hacer otras 10 con el lado derecho. Muy sencillo, recuerda, apóyate en el libro con tu pierna izquierda. En esta ocasión vamos a fortalecer el cuadrado lumbar derecho. Apóyate en el bastón para mantenerse en equilibrio. Y desde aquí eleva la hemipelvis derecha lo más alto posible para contraer bien esa zona del cuadrado lumbar. 5 segundos y relaja. Otras 10 repeticiones. 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Para evitar tocar el suelo puedes elevar la punta del pie contrario hacia ti para que así sea más fácil realizar el ejercicio. Llevamos 4, 2, 3, 4, llevamos 5, 6. 7, 7, 8, nos quedan 2, 9, última repetición, 2, 3, 4, 5 y 10. Muy bien, esto ha sido todo. Puedes hacer todos los ejercicios como una rutina independiente 3 o 4 veces por semana si sufres dolor en esta zona habitualmente. O añadir alguno de los ejercicios a cualquier rutina lumbar y abdominal que trabajes actualmente. Ya sabes que yo estaré esperándote aquí para ayudarte a hacer los ejercicios cuando lo necesites. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te está gustando, porque te está siendo útil o porque quizás estés enamorado de esta calva. Sea cual sea la razón, espero que puedas compartir el vídeo con aquellos que lo necesiten. Si lo que buscas es una atención personalizada y un programa de ejercicios para dar solución a tu lesión, puedes contactarme en mi nueva plataforma fisioterapiatualcance.com para que me ocupe de tu caso personalmente. Un saludo y espero verte en el próximo vídeo.